Hola, ¿qué tal? Esto es Mendy Academy. Nos da muchísimo gusto que nos sigas. A continuación tenemos una serie de ejercicios para tu materia de química que te van a dar fortalezas. No olvides escribirnos para aclarar cualquier tipo de duda. Síguenos. A continuación nuestros videos. Bienvenido. Comenzamos. Aplicación de la ley de Guy Lussac Tenemos que un producto en aerosol enlatado va a contener un gas a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados y una presión de 1.5 atmósferas. En la etiqueta se recomienda que no se almacene arriba de los 50 grados centígrados. Y tenemos que ver la presión que corresponde a esta temperatura. Para lo cual voy a tener condiciones iniciales y condiciones finales. La ley de Guy Lussac me dice que a volumen constante la presión de una masa determinada de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Quiere decir que de mi relación de los gases, presión, volumen y temperatura, ahora el volumen va a ser constante por lo que mi relación va a estar determinada por la presión y por la temperatura, condiciones iniciales y condiciones finales. Para este problema mi incógnita es la presión a la salida. Por lo tanto va a quedar determinada como la presión 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Y voy a sustituir valores. Lo único que tengo que hacer es convertir mis grados centígrados a grados Kelvin. Por lo que voy a tener que mi temperatura 1 es igual con 20 grados centígrados más 273. Y esto me va a dar igual a 293 grados Kelvin. Y mi temperatura a la salida es igual a 303 grados Kelvin. Sustituyo teniendo que la presión a la salida va a ser igual a 1.5 atmósferas que van a multiplicar a los 323 grados Kelvin. 293 grados Kelvin entre 293 grados Kelvin. Con lo cual se cancelan los grados Kelvin quedan unidades de presión y va a ser igual con 1.65 atmósferas. Quiere decir que para esas condiciones la presión de la lata debe de ser sometida únicamente a 1.65 atmósferas. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Recuerda que en Media Academy te estamos fortaleciendo en una gran cantidad de materias. Revisa todos nuestros videos. Invita a más personas para que se suscriban a nuestro canal. Síguenos a través de nuestra página de Facebook o escríbenos a través de Twitter. Estamos para ayudarte. Recuerda que a través de estos videos te vamos a dar muchísima fortaleza. Muchas gracias y continúa con los siguientes videos.